Con el pelo, ¿eh? Álvaro, recógete el pelo. Mira para acá, te tomo una fotito. Todo está ok, ¿vale? Por mucho miedo que tengas, fíjate y lánzate para adelante. Con largo salte, es mejor. Vamos allá, Líquel, gargato. Inu, be, bat, Álvaro. ¡Bien! Inu, be, bat, Álvaro. ¡Bien! Tú no tienes pantalla orientable hacia ti, ¿no? Lo digo porque si lo colocas así, sale más segundos. ¡Álvaro, ¿qué tal? Muy poco probable. ¡Ese pelotiento! Qué guapo, tío. Hay que acabar más natural. ¡Qué bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.